Hey, voy a intentarlo, así que, suerte, ok Venga Hola mis amigos, ¿cómo están? Hoy vamos y tenemos una cita con unos amigos para jugar boliche, bueno, aprender, así que vamos a ver cómo está esto Hey, para los que no sepan a que bowling o boliche, tienen que usar zapatos especiales para estos chequenle Ok, listo Ok, Roger va a ser el primer lanzamiento ahorita, así que, estamos en Ali, se llama el lugar, así que, vamos, listo Roger? Ok, listo Hey, chica, estuvo divertidísimo, gracias por ver este video, y hasta la próxima, realmente genial, recomendadísimo, un barboliche para desestresarse, hey Y para terminar la noche Pues vamos con un amigo A tomar Dodge